Ok, no mas porque lo pediste asi Vamos a empezar con Este Gracias Vidal Gracias por las palabras Estas trabajando Miki Just gonna Just gonna Just gonna Oh wow Que paso como la Chiri Harry Harry no lo quiso decir pero Se divorciaron Se divorciaron Se divorciaron Que paso como la Chiri Harry 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! si gracias para eso gracias echate un big box un big box que has quedado porque es lo que quiero hacer nada Escúbrele 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 escúbre gracias 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 gracias, gracias, perdón perdón, perdón Nail, gracias por ese heladito solo está no está helado en los ajes esta película gracias gracias Junior David gracias muchas gracias sí a ver podríamos hacer una batalla tal vez tal vez sí me hago no 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 ok ahora vamos a jugar ok no ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 voy a estar aquí apoyándome happy birthday, happy birthday hola juda como estás chicos, recuerden que voy a ver el video hoy después de live en mi canal de youtube así que vete, vete vete, vete, vete aunque a verlo después del video todavía no lo he subido se amos, se amos, gracias por esas estrellas fugaces creo que son gracias 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 me encantan los colorcitos pasteles pasteles gracias florencia gracias por ese micro bueno hola hola shhh wire 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 come conmigo florensita gracias no, no he leído no he leído después de esto ojalá no se me olvide 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 cat 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 y ahora vamos a ponerlo en el dedo bueno, bueno, bueno muy bien, muy bien y ahora vamos a ponerlo en el dedo Si soy de Guatemala Guatemala Chicos Escuchen Vayan No se olviden de ir a mi canal de Youtube Porque empezaré a hacer unos videos muy cool Tengo un montón de ideas de rol Pero es como vendedora de helado Vendedora de tacos No te los puedo esperar No están todavía No los he hecho Pero tengo las ideas así que ve a suscribirte ¿Vas a hacer batallos hoy? No sé Tal vez Te tocó con la carita Te tocó con la carita Te tocó con la carita